...tiene la palabra el diputado nacional Eduardo Costa. Señor Presidente, quiero pedir la palabra por una cuestión de privilegio conforme al artículo 127, inciso 6, y 128 del reglamento de esta Cámara. La cuestión de privilegio es contra el diputado De Vido, en el marco del artículo 66 de la Constitución Nacional, para que sea removido de la presidencia de la Comisión de Energía y Combustibles por la inhabilidad para el ejercicio de su cargo. El diputado De Vido ha sido Ministro de Planificación Federal durante los 12 años del gobierno anterior. Durante todo ese tiempo De Vido tuvo a su cargo la política energética. Política energética que pasamos del abastecimiento al desabastecimiento. Durante la gestión de De Vido permitimos el vaciamiento de YPF. Durante la gestión de De Vido se fue construyendo la desinversión en el sector eléctrico que generan la cantidad de cortes que ocasionan los problemas a los ciudadanos argentinos en todo el territorio. Durante la gestión de De Vido se han importado 15.000 millones de dólares en combustibles. También durante la gestión de De Vido estuvo a cargo la política de transporte que terminó en la tragedia de Once. También durante la gestión de De Vido estuvo a cargo el plan de obra pública. Durante esa década, década ganada, 600.000 millones de dólares más recibió el gobierno de Kirchner, el gobierno de Julio De Vido, 600.000 millones de dólares más que en la época menemista. Y a pesar de eso, 45% de la población argentina no tiene cloacas, 40% de la población argentina no tiene gas, 25% de la población argentina no tiene agua, 2 millones y medio de déficit de viviendas. Y además, tenemos problemas en 3.500 kilómetros de rutas. Pero no es solamente impericia en el ejercicio de su función. Por otro lado, la justicia viene persiguiendo al diputado De Vido. Tiene 3 indagatorias en este mes. Uno, por la compra de trenes. Por la compra de trenes a Portugal y a España. Esa causa por la cual está Jaime preso, que ha denunciado y que ha dicho que el responsable ha sido Julio De Vido y Cristina Fernández de Kirchner. Debe concurrir también a un juzgado por su presunta responsabilidad en la tragedia de Once. Es responsable de los sobreprecios en la obra pública de Lázaro Báez. Hay una larga lista de causas. La causa de PAE en Estados Unidos, Cerro Dragón. La causa de Milagros Salas, Sueños Compartidos de Joclender. En Arsa y los sobreprecios en la compra de combustible. La valija de Antonín y Wilson. Infinidad de casos. Por su impericia. Por todas estas causas. Es que la verdad que De Vido es un contraejemplo de cómo se debe ejercer un cargo público. Se necesitaba transparencia, rendir cuentas, administrar y cuidar los fondos de los argentinos. Cosa que no ha hecho. Por otro lado, esto es un ataque al buen funcionamiento y decoro de esta Cámara. Por eso es que solicitamos que sea parte de esta presidencia, de esta Comisión de Energía. Recién escuchaba a los diputados. Le pedimos que renuncie a esta presidencia, a esta Comisión. Porque no ha defendido los intereses de los argentinos. Porque ha traicionado los intereses de los argentinos cuando ha comprado con sobreprecio los vagones. Porque ha traicionado los intereses de los argentinos cuando debió haber defendido en la compra de combustible. Porque traicionó los intereses de los argentinos y del pueblo santacruceño con los sobreprecios en la obra pública. Le pido al bloque del Frente para la Victoria con humildad. Con humildad. Yo los escuchaba cuando decían en la sesión pasada que debíamos trabajar y defender mejor los intereses del pueblo argentino. Él no ha defendido los intereses del pueblo argentino. Ni con España, ni con YPF, ni en el vaciamiento de YPF, ni con Lázaro Báez. Lo escuchaba el diputado Kirchner que decía que se ha dejado, que nosotros nos dejamos extorsionar, debido se ha dejado extorsionar y el gobierno anterior se ha dejado extorsionar por España, por Portugal, por Lázaro Báez. Por todo eso, por todo eso, yo le pido al Frente para la Victoria que busque un reemplazante para esta presidencia de la Comisión de Energía y Combustibles. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Eduardo Costa. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.